El tema, como decía el almirante Molina Pico, mío, porque un poco lo consensuamos o más que nada fue el autor, el patrocinante del tema este, es el mar territorial y su evolución. Obviamente que no tiene mucho que ver conmemorando el día de la fecha, el día de los intereses marítimos, pero el territorial es un espacio que ya veremos un poquito con detalle qué es lo que ocurre con ese espacio. Hoy dice julio, fue instituido por ley de la nación el día de los intereses marítimos, porque un día como hoy, del año 1876, nació en Tucumán el almirante II Rosa Stormi, ese es el nombre completo de nuestro homenajeado de la fecha. Y el mar territorial y el antiguamente Torni tiene que ver, porque justamente Torni trabajó mucho sobre el mar territorial, es un precursor de los convenios internacionales en esta materia. Pero yo voy a hacer una reflexión al final, primero voy a hacer una rápida recorrida por el mar territorial que empieza acá por el 118, no se asusten que no voy a ir dando por algo, porque si no, no nos vamos más de acá. Bueno, más rápido, sea el sonido o de la luz, tratar de recorrer varios siglos, pero se está diciendo, manifestando algunos hitos importantes, vinculados con este tema del mar territorial. ¿Y cómo se instituye el mar territorial? Al principio tiene las cosas y también tuvo un principio el mar territorial. Todos recordamos o conocemos, por haberlo leído, la teoría de Hugo Grosio, que dispuso la libertad de los mares, un poco defendiendo los intereses de las grandes potencias marítimas de este tiempo, porque era preferible ser potencias con libertad que ser potencias sin libertad. La libertad de los mares, Holanda, que era una de esas potencias, tenía prácticamente el monopolio, justamente con otras naciones y una tercera de alguna más, el monopolio del manejo de los mares. Pero años después, otro holandés, se ve que los holandeses tienen que ver con esta cuestión de los mares, que se llamaba, es un apellido que me resulta difícil repetirlo porque es complicado para mí, que se llamaba Cornelio, no sabía, Cornelio Van Binkershoek. No se escribe así como yo lo pronuncio, tiene una cantidad de letras K, J y demás. Van Binkershoek. Y este señor dijo, y con razón, porque yo creo que fue aceptado rápidamente, no puede ser que la libertad de los mares llegue hasta la costa. Parecía un contrasentido que pasaba con los costeros. Si la libertad no llega a la costa, el pobre embecilo de la origen estaba sujeto a una invasión en cualquier momento, por cualquier potencia. Entonces dijo, vamos a tratar de hacer un sector que esté sometido a la defensa del Estado ribereño, del Estado ribereño o del país ribereño o del establecimiento político ribereño. Y esa franja, adyacente al mar, a la costa, se llamó Mar Territorial. Así de sencillo, muy lógico, fue aceptado. Pero el tema, hasta ahí está todo bien. Mar Territorial, no hago acondicionar eso. Storny critica esta decisión de, esta designación de Mar Territorial crítica y con razón. No porque sea, ya estoy de acuerdo, sino que estoy de acuerdo porque es razón. El tema, ¿cuál era? El ancho. El ancho se va a discutir por siglos. Algo que me parece tan sencillo. Es sencillo, por siglos, desde aquel principio del siglo XVIII hasta 1982. Año en que se sanciona la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y olvídese, principios del siglo XVIII hasta fines del siglo XX se discute el tema del ancho del mar territorial. Porque siempre son pequeñas, pequeñas medidas, pequeñas dimensiones. Y aún así, fueron productos de intensísimos debates. Que han hecho fracasar convenciones internacionales. Fracasaron convenciones internacionales por no poder hacer acuerdos, en definitiva, por dos, cuatro o seis millas. En semejante inmensidad, discutir dos, cuatro o seis millas parecen las cosas sin importancia. Pero realmente tenía mucha importancia por los intereses del siglo, sobre todo los intereses de la pesca. Es decir, ese mundo pesca tiene su incidencia en todos estos temas. Y se dijo, bueno, como es un propósito de ancho, tiene que ver con la defensa del Estado reverendo. Bueno, vamos a ver, el ancho va a ser el alcance de una barra de cañón. Y se llamó la regla del cañonazo. No sé si la expresión es muy feliz, pero se llamó la regla del cañonazo. Que era el equivalente, a lo que después va a tener bastante vigencia aquí por mucho tiempo, el equivalente a las tres millas. Que tres millas, en otro sentido, es una legua. 1852 por tres, da una legua marina. Y digo esto porque va a tener que ver con nosotros en nuestra legislación. Bueno, hasta ahí el antecedente holandés de lo que digo es complicado. Pero ahora repito por otro con él de nuevo. La cosa sigue tres millas, ya sea igual, va a variar. Y lo que nos toca a nosotros, los argentinos, a mediados del siglo XIX, se sanciona el Código Civil Argentino. Código Civil Argentino que va a terminar su vigencia dentro de dos semanas. Y este Código Civil Argentino empezó a tener vigencia el primero de enero de 1871. Es cierto que las disposiciones vinculadas con el mar se derogaron, en el artículo 2340, se derogaron en el año 1968, por la otra ley 1772. Pero en el artículo 2340, yo primero, habla de los mares adyacentes, en definitiva es el mar territorial, y fija el ancho del mar territorial una legua. Las tres millas. Y lo importante de este artículo, que no está vigente a partir del año 68, y la nota, van a ser doctrina, aunque no sea ley vigente, van a ser doctrina. Y la nota de 2040 trae dos aspectos muy importantes. Código Civil de Chile, artículo 599, redactada por un jurista latinoamericano, nació en Venezuela, que trabaja mucho en Chile, que fue Andrés Bello, donde habla, si mirá el artículo que pone Bello Sartén en su artículo 2340, pero lo muy importante que trae son los comentarios de Kent, o Kent's Commentary. Donde ahí trae una interesante reflexión acerca de este tema del ancho del mar territorial, y también hay temas vinculados con el mar. Pero el tema este del ancho siempre va a ser de gran preocupación por parte de las distintas potencias vinculadas con las cuestiones. En 1871, dejamos el código civil de lado por el momento, y vamos al siglo XX, y va a aparecer, tratando de este tema, que lo mencionaba el almirante Molina Pico, la Convención para la Conferencia Internacional de Codificación del Derecho Internacional de 1930 de la Haya, y la Haya habla de las aguas territoriales, se le da vigencia internacional a las aguas territoriales, ya no es una medida, un espacio que está dando vuelta por ahí, ya tiene presencia internacional en un convenio de la Haya en 1930. Y las discusiones que se generan en el debate de esas conferencias, es realmente interesantísima, porque no se pone de acuerdo, por supuesto, el ancho, a pesar de decir que está en 6, 9, 10, 12, según las circunstancias, personas contiguas, personas contiguas, es un debate importantísimo, no podemos en este momento hacer todo el cuento, pues sería muy exceso, pero ya tiene presencia internacional en las aguas territoriales. Y viene una década muy importante para la historia de nuestro, nuestra materia, una década del 40 del siglo XX. Y ahí ocurren cosas interesantes, y la primera que podemos mencionar como muy importante es la declaración de Truman, en 1945, potencia victoriosa de la guerra. Entonces, señala que hay un espacio cerca de las costas que el Estado conterio tiene derecho a la pesca. O sea, estamos hablando un poco de la presencia de Estados Unidos, que tenía gran predicamento al resto del mundo, por su importancia como país victorioso. Y después nosotros venimos a la República Argentina, con un decreto del año 1946, en 14708, que declara sobre la Argentina, sobre el mar epicontinental argentino y el zócalo continental. O sea que ahí estamos fijando, el mar epicontinental argentino llega hasta el talud, o sea que más o menos llegaría hasta las 200 millas, si medimos el talud continental nuestro, estamos más o menos en la caída en esa dimensión. 14708, que va a ser la de Truman, nuestro decreto 14708 y algún otro, va a ser el fundamento para que tres países, hermanos, Chile, Perú y Ecuador, se pongan de acuerdo, siguiendo las orientaciones de su propia legislación interna, se ponen de acuerdo en llevar la soberanía de sus países hasta las 200 millas. Y firman la Declaración de Santiago en 1952. Desoyendo esa tendencia del mundo, por lo menos de alguna parte, sobre todo en nuestra América Latina, desoye y se reúne la primera convención, la primera conferencia nacional-lizónica sobre el derecho del mar en Ginebra, que sanciona cuatro convenciones. La primera, Marta de la Historia de la Contigua, donde sale todo el estatuto del mar territorial, está muy prolijamente hecho, casi se repite la convención de Montego Bay del 82, pero, ¿cuál era la falta de acuerdo? El ancho. Acá, a punto tal que la Unión Europea, dos años después, 1960, así está la segunda conferencia, segunda conferencia, para tratar este tema y uno de pesquería, y tampoco se pone de acuerdo con el ancho. Segunda conferencia, mover todas las comunidades internacionales para ese tema y no se pone de acuerdo. Ese tema es importante para los intereses en juego. Pero en las Naciones Unidas, la ley que hace es un cambio un poco la tendencia de la Asamblea General, funciona con mucha fuerza el Comité de Colonización, y ya se suman a las sillas de la Asamblea General otras potencias que van a generar un cambio en la actitud de las votaciones. Se reúne, después de las denunciaciones, la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, y va a sancionar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, y ahí sí, definitivamente, aparece la distancia, la distancia, en dos semillas. ¿Por qué? ¿Se pone de acuerdo por qué? Porque aparece, como bien decía el señor Martinante, aparece la zona económica exclusiva. Y dice, bueno, hasta las dos semillas, después de las dos semillas, la pesca, los derechos de soberanía, sobre la pesca del Estado rindereño, y va a administrar todos esos recursos de manera tal que se logra esa fórmula de consenso. Año 1982, de aquel principio del holandés Van der Minkershoek, hasta el 1982 discutimos el tema. Pero en el medio de todo ese tema, o a principios del siglo XX, el almirante Thorne, que se vincula con el tema, además, de los intereses marítimos y sus conferencias, proyecta un convenio sobre el marco territorial. Y es acá el momento de hacerle el homenaje al importante hombre argentino. Donde, vamos, no voy a leer esto, no hay tiempo, tampoco sería el momento. Él no se ajusta tanto al millaje o a la distancia. Él dice así, vea en un artículo solo, el mar territorial se extiende desde la orilla, esto dice Thorne, donde es indispensable, y en realidad el toque, el matiz, ¿para qué se hace el mar territorial? Se hace para garantizar la defensa, la neutralidad y los servicios de la investigación y de la policía marítima costanera en sus varias manifestaciones. Entonces, no hace un hincapié, si son seis, si son ocho, si son dos, si son dos. Habla de él. Y después dice, en otro artículo, en general, el ancho del mar territorial no excederá de las seis milímetros. Los casos en que puede corresponder más amplitudes están especificados en este proyecto de nuestra parte del convenio. Y hay una excepción para los casos más especiales de la costa. Frente a las ciudades, puertos, poblaciones o establecimientos costaneros que incluyan considerables intereses, el límite del mar territorial podría ser alejado hasta las 15 milímetros. Entonces, que vemos que Thorne sale del concepto unívoco de seis millas, doce millas, sino que le da un matiz. En cada país, cada país va a fijar cuál es el ancho de su mar territorial y comunicarlo a la autoridad, en este caso sería la sociedad, a las naciones como administradora de futuros convenios de haberse aprobado. No se aprueba, pero no deja su antecedente. El presidente dice, nosotros leemos todo el convenio, que no es muy largo, son dos páginas, muchas de sus normas son tenidas en cuenta por distintos instrumentos de Ginebra del 58, de Montego Bay del 82, los tenidos en cuenta, el paso inocente, la posibilidad del derecho de persecución y otras normas que tienen absoluta vigencia. Con esto, presidente, un matiz en el mar territorial y la presencia de nuestro manejador, que dicho sea de paso, fue compañero de mi abuelo en la Armada. Estuvieron embarcados en la Fragata Sarmiento en el cuarto viaje. Ambos profesores eran alférez o alféreces? Eran dos, ¿cómo es? Alféreces. Los dos eran alférez o alféreces. El alférez de Fragata, los dos, creo que uno de ellos, mi abuelo, creo que asciende a fin del viaje. Y yo lo leí en un libro de este viaje, el cuarto viaje que tiene la ventana, que Camillán, José Américo Orzani, que está en el proceso del Vaticano, no por la actuación de la Armada, sino por ser abecido obispo de Puyo. Es un libro, el cuarto viaje. El libro. La Armada aprendió. Por supuesto. Si eso sale. Gracias al libro. En un momento dado, me pregunta, no sé quién, no tengo muy presente, ¿cómo está el señor? La cura, ¿no? El señor Dote Orzani. ¿Cómo no voy a estar contento, contenta? Me enteré que ascendieron, fulano me gana y me llena mi abuelo. Eso lo dice el libro de Orzani. Señor, esto es todo por Puyo Serrano. Es una especie de chivo familiar. Gracias.